Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre Hans Nieman vs Arabi Chitambaram Una partida donde Hans Nieman se defiende de una manera espectacular, tiene unos nervios de acero ante el joven indio Sin más veamos la partida que empieza con C4, abriendo con la apertura inglesa, C6 responde el joven indio Y D4 controlando el centro con los peones de C y D, D5 golpeando rápidamente en el centro y F3 Para decir vamos a entrar en lo que se conoce como la defensa eslava, F6 desarrollo natural de su caballo E3 las blancas tratan de desarrollar su alfil de casillas blancas y alfil F5, ahora si es una defensa eslava pura Porque el alfil sale de la cadena de peones, C3 de Hans Nieman, en que el alfil de casillas negras lo va a mantener dentro de la estructura de peones E6 por parte de las piezas negras tratando de darle desarrollo a su alfil de casillas negras Caballo H4 ya aprovecha para atacar el alfil de casillas blancas del joven indio Alfil G4 atacando rápidamente la dama y dama B3 aprovechando que el alfil ya no defiende el punto B7 Esa es una característica especial de este tipo de posiciones Y el joven indio juega D por C4, dama por B7 entregando el peón Hans Nieman aprovecha y se lo come sin ningún problema Caballo de B a D7 juega el joven indio entregando un segundo peón Antes de comerse el peón de C6, Hans Nieman juega H3 jugada intermedia atacando el alfil de casillas blancas Y alfil H5 retirándolo, manteniendo la presión sobre esa diagonal para evitar que el blanco enroque en largo Dama por C6, ahora si se come el peón, ahora si tiene peón de ventaja Torre C8 por parte del negro, defendiendo su peón de C4 y atacando la dama Dama A4, la retirada donde mantiene una presión sobre el rey negro Y caballo D5, una jugada muy interesante donde las piezas negras atacan el caballo de H4 Y ponen algo de presión sobre el punto C3 Caballo F3, la jugada que mejor escoge Hans Nieman Ya que realizar algo como G3 podría dañar la estructura de peones Sin embargo aquí después de alfil por F3 y G por F3, la estructura de peones también queda dañada Vean como los peones blancos han quedado doblados Pero también ayudan a controlar el centro Alfil B4 por parte de las piezas negras poniendo más presión sobre C3 Y Hans Nieman se define con alfil D2 Simplemente no quiere que su estructura de peones quede totalmente dañada o perder un peón en este caso Enroque corto por parte de las piezas negras Y alfil G2 Tal vez buscando F4 y enroque corto rápidamente Y ahora las piezas negras buscando la victoria en esta posición Realicen la jugada I5 Dejándose el caballo por completo Y aquí Hans Nieman sin ningún problema se come el caballo y acepta el desafío Ya que después de alfil por D2 se parte el indio Rey por D2 y no E por D4 Y la idea es aprovechar que el rey está en el centro Vean como las piezas negras ya crean bastante presión Rey E2 juega Hans Nieman saliéndose de la columna D Y D3 jaque tratando de abrir un poco la posición Rey D2 se mantiene en el centro Evitando la jugada C3 Y ahora las negras aquí tienen que sacar provecho de la actividad de sus piezas Para poder atacar ese rey que se encuentra en el centro Ya que han entregado una pieza Y el cambio de piezas no les favorece En cambio las blancas sí Para poder entrar en un final con demasiada ventaja Así que Hans Nieman aquí se va a defender con todo Caballo B6 juegan las piezas negras Buscando atacar a la dama Lo cual es una imprecisión Ya que permite el cambio de piezas Y Hans Nieman de una vez caballo por B6 Y después de dama por B6 El joven indio presiona en B2 Y vamos a observar como la actividad de las piezas negras es impresionante Dama A3 defendiendo el peón de B2 Y ahora torre C5 Con la idea de tal vez torre A5 o torre B5 Para seguir presionando También puede ser para darle vía a la otra torre Y poderse doblar tanto en la columna B como en la columna C Dama C3 de Hans Nieman Trata de evitar la expansión de esos peones Y lo bloquea por completo Torre G5 Las piezas negras aprovechan y atacan el alfil que se encuentra en G2 Alfil F1 Simplemente lo defienden Y torre B8 Poniendo nuevamente a presión sobre el punto B2 Torre B1 de Hans Nieman Aquí parece que la mejor jugada era entrar con B3 Aquí parece ser que la posición permite que se puedan cambiar bastantes piezas Pero torre B1 tampoco está tan mal Las blancas aún tienen una ligera ventaja Torre B5 juegan las piezas negras Vuelven a presionar el punto B2 Y B3 Buena jugada de Hans Nieman Ya que después de los cambios puede permitir una simplificación masiva Dama A6 por parte de las piezas negras Saliéndose de la presión de la columna Y presionando en el punto A2 Torre B2 de Hans Nieman Vean como se defiende de todas las amenazas del negro Y ahora G6 Puede hacer que se le acaban las ideas al negro Y permite darle un aire al rey En caso de que las blancas tengan contrajuego Torre G1 ponen la torre sobre la columna G Presionando el rey negro Torre C8 amenaza C por B3 Y atacar la dama así que es muy peligroso B4 Hans Nieman cierra la posición Sabe que tiene ventaja No puede permitir que su rey quede totalmente expuesto Dama B7 Nuevamente presionando en B4 Pero también está presionando en el punto F3 Aquí Hans Nieman no le importa Y juega torre G4 Buscando contrajuego contra el punto C4 Dama por F3 juegan las piezas negras Ahora presionando sobre el punto F2 Sin embargo aquí Hans Nieman lo tenía bien calculado Y juega torre F4 Ataca la dama y defiende el punto vulnerable Las negras juegan dama C6 Y dirán que cada vez es más difícil entrar con las piezas negras Se le está escurriendo la ventaja dinámica al negro Y cada vez nos acercamos a un final que es favorable para el blanco A4 Hans Nieman ya empieza el contraataque Y golpea la torre de B5 Torre G5 se quita Trata de buscar contrajuego sobre la columna G B5 atacando la dama Ganando más espacio Y buscando crear un peón pasado en el futuro Dama H1 de las piezas negras buscando contrajuego sobre el alfil de F1 Pero acá permite un tema táctico que es alfil por D3 Aprovechando que la torre se encuentra sin defensa Así que no se puede comer el alfil Y realiza la jugada torre G1 Buscando contrajuego con torre D1 Y así mismo darle jaque mate al rey blanco Así que Hans Nieman juega alfil E2 Controlando dicha casilla Y torre A1 Buscando otro intento de torre E1 Y poder darle jaque mate a ese rey blanco Que se ha salvado de milagro Torre por C4 Hans Nieman calcula que aquí no hay absolutamente nada Y realiza la jugada torre D8 el jugador indio Vamos que si se juega dama E1 Como era lo que se tenía pensado Simplemente rey D3 Ya que nos hemos comido el peón Que defendía esa casilla Y aquí las negras simplemente tendrían torre D8 jaque Pero después de torre D4 ya la simplificación es masiva Pero como les comentaba torre D8 fue lo que se jugó Torre D4 por parte de las piezas blancas defendiéndose Torre E8 juega el joven indio No puede permitir más cambios de piezas Y rey D3 el rey busca un escape por C4 para llegar a B3 O también puede ser por C2 Dama por H3 las negras tratan de buscar algo de compensación debido a su pieza de menos Y después de rey C2 ya Hans Nieman trata de ubicar su rey en la casilla B3 Donde va a estar mucho mejor Dama F5 jaque Rey B3 Ya el blanco ha escondido su rey de forma satisfactoria A6 por parte de las piezas negras Otra vez tratan de abrir esa posición como sea Torre F4 de Hans Nieman Presionando la dama Y en esta posición el joven indio abandona la partida Porque ya no tiene más ideas para contragolpear contra ese rey blanco Por ejemplo una jugada como dama D5 Simplemente se encuentra con alfil C4 Y ahora estamos presionando en el punto F7 Y si quieren continuar con los saques Por ejemplo dama D1 Simplemente viene dama C2 Y el cambio de damas es inevitable Gran partida de Hans Nieman Que nos demuestra que también es muy bueno para defenderse Y lo hizo absolutamente bien No le dio ninguna chance al negro De tener algo de contrajuego Prácticamente se defendió con uñas y dientes Espero que les haya gustado la partida Tanto como a mi No olviden darle like De suscribirse Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!